Música 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 Mira, miren, los zapatitos igual, pero qué guapo, más, qué guapa. Hola. Una vuelta, a ver qué guapa estás. Y los zapatos, mira los zapatos así. ¿Qué pasa con mis abuelas? O los zapatos. No, no, no. ¿Puedes venir? ¿Qué? ¿Qué? En la cara, en la cara. ¿Qué? Oye, ya tengo... ¿Puedes llegar a ser un buen? Sí. Ah, no, Sanya. Francina, ¿cómo estás? ¿Estás contenta? Sí, muy bien. ¿Qué significa por tú, se sube a todo? Que... Que siempre he volgut ser porque desde la niña había ido a buscar. ¿Desde petita volías eso? Sí. ¿Tú que le das de su mamá? ¿Ya ha gustado eso? Sí. ¿Y te disfressabas de petita? Eh, no. Bueno, vén a buscar-lo a veces. ¿Y bien? ¿Y me lo explico con los que duos que vas súper guapas? ¿Tengo que encaramar los...? Pues, tú, una panca de belleza, unas sabates, un davantal, un agonagot, un revestilla y así. ¿Y qué har de hacer? ¿Y qué har de hacer? Que eso, por supuesto, será el que más importante. Hoy ya has hecho hecho un equipo mejor con todas tus amigas y jamás has de hacer pujar a su carraso. Sí, aquí voy a sacar raza, tirar, que no menos. ¿Y te pagas, que se te aportan? ¿Quién te vendrá a ver? Los mis tíos, los mis amigos, las hermosas y las mis abuelas, los mis padres. ¿Un montón de gente? Sí. ¿Vale? Ah, vale, vale, vale. Es que ya veo una magia. Gracias. 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 No, 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 no. No, no.